Que oras son mi corazón El olivo De la manifestación De la manifestación Doce de la noche en La Habana Oce de la noche en San Salvador Eres salvador Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, qué voy a hacer, je me sepa, qué voy a hacer, je me sé, qué voy a hacer, je suis perdi, qué horas son, mi corazón, me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche, qué voy a hacer, yo no sé, qué voy a hacer, que voy a hacer, que voy a hacer, ¿qué voy a hacer, Me gustas tú, me gusta la vecina Me gustas tú, me gusta su cocina Me gustas tú, me gusta el camelón Me gustas tú, me gusta la guitarra Me gustas tú, me gusta el reggae Me gustas tú, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, ¿qué voy a hacer? Yo soy verde, corazón Me gusta la canela, me gustas tú Me gusta el fuego, me gustas tú Me gusta penear, me gustas tú Me gusta la coruña, me gustas tú Me gusta borra sardia, me gustas tú Me gusta la castaña, me gustas tú Me gusta Guatemala, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé, 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 ¿qué voy a hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No todo lo que es oro brilla, remedio chino e infácil. ¿Qué hora son mi corazón? ¿Qué hora son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú, me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú, me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche. Que voyacer, je ne sais pas Que voyacer, je ne sais plus Que voyacer, je suis perdu Et en un sang, en un sang Danser Me gusta la cena, me gustas Me gusta la vecina, me gustas Me gusta su cocina, me gustas Me gusta cameler, me gustas Me gusta la guitarra, me gustas Me gusta el reggae, me gustas Que voyacer, je ne sais pas Que voyacer, je ne sais plus Que voyacer, je suis perdu Corazón, me gustas Me gusta la canela, me gustas Me gusta el fuego, me gustas Me gusta penear, me gustas Me gusta la coruña, me gustas Me gusta la canela, me gustas Me gusta la canela, me gustas Me gusta Guatemala, me gustas Que voyacer, je ne sais plus Que voyacer, je ne sais plus Que voyacer, je ne sais plus Que voyacer, je suis perdu Que voyacer, je ne sais plus Que voyacer, je suis perdu 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 ¡Gracias! 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 Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infatible Que orasón mi corazón En oliva Permanece de escuchar Doce de la noche en La Habana Oce de la noche en San Salvador El Salvador Oce de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo me sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo me sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo soy pa' ¿Qué horas son? ¿Qué horas? ¿Qué horas? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche ¿Qué horas son? Me gustas tú Me gusta lo que voy a hacer, me gustas tú Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú Me gusta camerar, me gustas tú Me gusta la guitarra, me gustas tú, me gusta el reggae, me gustas tú, qué voy a hacer, yo no sé, qué voy a hacer, yo no sé, qué voy a hacer, yo soy verde, qué corazón, me gusta la canela, me gustas tú, me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta penear, me gustas tú, me gusta la coluña, me gustas tú, me gusta la sartia, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, me gustas tú, qué voy a hacer, yo no sé, 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 qué voy a hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.